El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Esta semana, gloria a Dios, ya estamos mejor de la garganta, aunque no totalmente recuperado, pero ya estamos mejor. Son las nueve de la noche, dos minutos. Y aquí estamos para llevarles toda la información que usted también puede ver a través del Facebook Live. Y para que todos sus amigos, todos sus contactos en el Facebook, los amigos que usted tenga, lo puedan ver también. Por favor, denle compartir. Solamente saludamos a los que le den compartir y más adelante, pues también hay los que quieran darle me gusta igual. Pero vamos a saludarlo más adelante con la producción general de José Velázquez Pereira, Álvaro Quique, Delgado Galvis. También con los amigos de Seguridad Ciudadana, Bucaramanga y su área metropolitana, lo que pasa en Bucaramanga. Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana, el CAO CSI. También información para todos los televidentes de Impacto, porque las noticias que ustedes ven aquí no las ven en ningún otro programa. Aquí nos dedicamos a pasar exclusivamente lo que nuestros televidentes, nuestros reporteros envían directamente. Nuestro amigo Julián Pacheco en el control máster de emisión, Juan David Rojas en las redes sociales y sonido, con la dirección de José Velázquez Pereira. Le decimos buenas noches y aquí están las noticias. El presidente de Carly Devinson Perú, Walter Guamán Ramírez, invita a celebrar los 20 años del evento de moto más antiguo de Colombia, el Pereira Bayweek. No le quitó eso, no le quitó eso, no le quitó eso, quítelo. En San Andrés, Santander, se construye el puente Isgaura. Tendrá una altura de 147 metros y será el más alto de Colombia, según el presidente del Fondo de Adaptación, Iván Mustafá. En Ocaña, esta rata de camiseta verde es de Bucaramanga, pero vive en Aguachica. Ya había viajado a robar en varios negocios de Ocaña cuando fue sorprendida al intentar robar varias prendas de vestir de un almacén en compañía de su compinche. En Barranca Bermeja, estos dos ratas atracaban con arma de fuego de juguete hasta que fueron capturados por la policía. En la autopista Florida Blanca, Piedecuesta, senador Schneider Pinzón transitaba a alta velocidad, al parecer le ganó la curva y además conducía sin casco. En Bucaramanga, por falta de autoridad en el centro de la ciudad, los vendedores ambulantes y carros piratas causan trancón y desorden, como aquí en la calle 34 con carrera 17. En Cúcuta, Pedro Antonio Tolosa Vargas, Marta Liliana Ruiz Rodríguez, ambos de 32 años y Andrés Rodríguez de 25, integraban la banda de extorsionistas Los Sevilla, que fueron capturados en la capital norte santandereana. En Bucaramanga, en el barrio Mutis, Juan Carlos Pinto, dueño del gimnasio del Mutis porque es muy grande y porque este muchacho le cobró el parqueo del carro que cuida carros, lo agredió salvajemente a patadas y puño. En el barrio Ciudad Bolívar, este sujeto hoy atracó a una señora, un policía del civil cerca, quien lo persiguió, le hizo disparos en el aire hasta que lo pudo detener y lo capturaron los uniformados. En Bucaramanga, cerca de la extracción de Metrolínea Ruiz, cayó este motociclista por abusar con sobrecupo en la moto y además sosteniendo un perro y manejando con una sola mano. En Bucaramanga, en el barrio Estorcoroma y Santa Lucía, fueron capturadas Elisa Rodríguez Oviedo, conocida como la abuela Imildred Paredes Quintero, como la chiqui, por estar vendiendo droga a las miserables viejas. En Bucaramanga, policías comprometidos, ayudan a despejar y ponerle orden a la carrera 16 con calle 34 y calle 33, pero aquí en la carrera 17 hacen lo que les da la gana con las ventas ambulantes. En la vía San Quilsocorro murió un motociclista de 19 años, que hoy cumplía años, pero José Gómez Mateus falleció tras chocar con un camión doletro que al parecer le ganó la curva por ir a exceso de velocidad. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiéndolas aquí en Impacto, el defensor de la familia de transporte, dos al pecho y uno arriba. Dele compartir a su Facebook para que todos lo puedan ver por Facebook Live. Ya regresamos. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al Parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al Tanque Esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar. Ford Blast. Ford Blast. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Ford Blast. Floría Blanca, cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. Saludo, motero, para todos los televidentes que están con nosotros. Muchas gracias por estar en la sintonía. Vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Aquí en Impacto, un arlista de vieja data, presidente del Club Harley-Davidson del Perú. Nuestro amigo Walter Guamán Ramírez invita al Bike Week Pereira el encuentro de motos más antiguo que tiene más de 20 años de estar realizándose. Queridos amigos latinoamericanos, amantes de las motos Harley-Davidson. El que les habla es Walter Guamán Ramírez, presidente del Club Harley-Davidson del Perú. Un de ustedes lo conocen, un de ustedes lo conocen, esta vez lo quiero invitar al Bike Week de Pereira, Colombia, donde disfrutaremos el 18, 19 y 20 de agosto. Los espero en Colombia. Es el Bike Week de Pereira, 18, 19 y 20 de agosto. Seguimos en Impacto. No se les olvide que nuestros anunciantes son primero. Aquí está, ¿quién está de primero? Nuestros anunciantes. Técnico, mecánica, la revisión que todos debemos tener, el certificado, solo aquí, en sede a la isla, de lunes a viernes de 7 de la mañana, 6 de la tarde, y los sábados de 7 a 5 de la noche, los domingos, de 8 de la mañana a 12 del día. ¿Dónde? Cede a la isla, detrás de la iglesia del Perpetuo Socorro. Cede a la isla. Recuerde llevar su moto o su carro en buenas condiciones de frenos, de luces. Las llantas deben estar en perfectas condiciones para que no se las regresen. Si no tiene toda la plata para pagar, de allá le reciben todas las tarjetas débito y crédito en cede a la isla. Ahora, seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Veamos a continuación cómo en San Andrés, Santander, quítenles el comienzo, no se lo olvide, se construye el puente Isgaura, que tendrá una altura, es el puente más alto de Colombia, hasta 174 metros. Va a mejorar un sector en donde se derrumba muchísimo y cada vez que caía un derrumbe, caía rocas o se desbancaba la vía, pues quedaba cerrada la vía Málaga. Gracias a Dios. Este puente, según Iván Mustafá, gerente del Fondo de Adaptación, las cosas irán mejor. ¡Gracias! 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 Como les decía, es el puente más alto de Santander, se construye en Andrés, Santander, en la vía Curos, Málaga. Tendrá una altura de 174 metros y permitirá evitar que cada vez que haya suficientes derrumbes, se acabe esa cuestión y quede cerrada la vía. Saludos para Ferney Caballero, para Diana Paola, que también nos está sintonizando, Diana Paola Suárez, Jason Mendel, Rosalba Celcedo Pavón, Sergio Roja Chaverra, John Freddy Ojeda Morocho, también para, ¿quién más? Marta Isabel Martínez, aquí está Carlos Vázquez, que también está en la sintonía, muchas gracias. Silvia Alejandra Garnica Núñez, Silvia, qué placer que usted siga siendo como presidenta del Club Motostream, también esa cantidad de obras sociales por la gente menos favorecida, llevándole mercados, brazadas, alimentos, ayudas, en fin, qué derraquiera, Silvia. También para, bueno, muchos amigos que a esta hora están sintonizando, Jonathan Tatán Plaza Gutiérrez, Gloria Urrego, Bueno, muchas personas, Gloria a Dios, que nos están sintonizando, Motorcel y Compraventa también, Agustín Ollero en Venezuela, Mari Forero, Lady Joana Jiménez Velázquez, Jairo Gómez, Mari Bello, los Gocho fotógrafos del Tachira de San Cristóbal, también están en la sintonía, Ervin Gómez, y muchos amigos que a esta hora están sintonizándonos aquí en impacto. Vamos con nuestros anunciantes, los que pagan, ¿quiénes son? Aquí está Pisas Anita, uy, qué verraquera, toda la gente que me ha encontrado de Pisas Anita, que han ido al 6, y han pedido, han ido a la carrera 24 con calle 34, con calle 24, carrera 24, calle 24, perdón, y usted puede llamar al 634-07-76 o 316-825-4468, son muchas imágenes que tenemos de Pisas Anita. Todos los que han ido a comer a Pisas Anita de Cañaveral, Andrés Pinto, en el Alfonso López, Raúl Rojas y su señora Ana Milena Cruz, Karen Daniela, la bella hija de ellos que están en la sintonía y que fueron a comer en el restaurante Mi Viejo Sazón, y también, perdón, en Pisas Anita, en el barrio Alarcón, don David Pérez de Azodocol, y otro señor que es fiel televidente del barrio Alarcón, don Manuel Sarmiento y la señora María del Socorro Ramírez, que le gusta como nosotros decimos las cosas de frente sin miedo y como cantamos la tabla. Todos los que van a comer a Pisas Anita, 634-03-76. En Ocaña, esta rata, miremos, primero vamos a pasar la noticia, primero vamos a pasar la noticia de Ocaña, porque tenemos dos notas número dos, ¿cierto?, dos notas número dos, ¿sí? ¿Una sola? Caramba, entonces me equivoqué, mire a ver la otra de Ocaña cuál es. Ah, no, no, es una sola, es una rata que es de Bucaramanga y vive en Aguachica, pero va a robar a Ocaña, varios negocios bajo la misma modalidad con otro sujeto que es el que distrae a la vendedora, pero la vendedora en este caso se dio cuenta junto con esta rata de cachucha y cogió a la vía con la policía, el rata que la acompañaba se voló. Escuchemos la información que nos presenta TV San Jorge de Ocaña. La señora entra, me pregunta por un buzo talla 8, yo le digo que ya la atiendo, ahí entra otro muchacho que es el que tiene la cachucha azul, me dice que le muestre una prenda, yo le digo que siga, pero me dice que no, que le muestre yo. Cuando yo me doy la vuelta, la señora está echando los dos pantalones en el bolso, enseguida yo me voy, le saco los pantalones, ella me dice que la deje ir, que me da todo lo que tiene, pero no, en ese instante pues llega la policía, la captura. En ese momento la mujer entró en desesperación y le suplicaba a la administradora del local que la dejara ir, palabras que no fueron tenidas en cuenta, ya que los comerciantes están cansados de lidiar con delincuentes que aprovechan el menor descuido para hurtar. Trae un bolso grande, o sea, no trae nada, nada, ni otro bolso, ni celular, nada, solo el bolso vacío. O sea, vienen a lo que vienen, solamente a robar. ¿Preocupa la inseguridad entre los comerciantes? Sí, claro, para que tengan cuidado cualquier, ahí no se puede confiar en nadie, en nadie, porque el que menos piensa es el que va a robar, y más cuando traen esos bolsos grandes. Siempre llegan dos personas, primero entra y detrás entra el otro, mientras el otro la llama, usted se da la vuelta y el otro echa, entonces tienen que tener mucho cuidado en eso. Se conoció que esta mujer ya ha tenido antecedentes por el mismo delito, por lo que se espera que responda ante las autoridades. Es de la ciudad de Bucaramanga, pero reside en Aguachica y venía constantemente a Ocaña. Por eso, o sea, la vieja cada rato iba a robar, o sea, es de Bucaramanga, ¿cierto? Vive en Aguachica, pero cada rato iba a robar a Ocaña. Cada vez que subía y no perdían ni veje, porque con el otro rato hasta que las pescaron. Pero lo malo es que el juez de control de garantía las deja sueltas. Ay, porque pobrecita que es cabeza de hogar y que no sé qué más, y entonces tiene que estar en la casa. Pero todos los delincuentes que quedan de casa por cárcel, siguen haciendo de la suya y siguen robando porque no hay controles para vigilar efectivamente a todos esos delincuentes. La policía a veces por eso se desanima, porque ellos se cansan de perseguir, exponen el pecho, a veces los agreden. Más adelante les voy a mostrar un video que ocurrió en el barrio Kennedy, donde agredieron a unos policías a botella y una vida se la dio de muy brava. Entonces, tenga, le metieron su bolillazo en la cabeza y le rompieron la cabeza. Pero la comunidad empezó a lanzarle botellas y a lanzarle piedras a los policías. Yo no sé por qué los policías no procedieron contra todos y capturaron a toda esa mano, porque los que se opongan en un procedimiento policial son sujetos también a detención y a una multa, según lo contempla el nuevo Código de Policía. Los policías a veces parece que no conocieron y se la dejan montar de los delincuentes o de las personas que amparan a los delincuentes. Silvia Alejandra Carnica Núñez, Fernández Caballero, a López López, Fabián Duarte, Viviana Guerrero Jaimes, también nos está sintonizando. Está Noemía Maya Zárate, México, muchas gracias, en Jalisco, Carmenza Gómez, Juan Vargas, Alirio Mantilla, Nelson Velázquez Pereira, mi hermanito, Elda María Durán Durán, Yanquid, 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 bueno, no sé quién es ese man, pero pongan nombres serios, Nanita Rodríguez y todos, son unos nombresitos para parecerse extranjeros, ¿en qué más? Superstore Motostream, ¿dónde queda? En la carrera 22, entre calles 30 y 31. Hay servicio garantizado para todos los motociclistas, llantas, lubricantes, filtros, frenos, accesorios, ¿dónde? Carrera 22, entre calles 30 y 31, y ahora en Quirón, también en la avenida Los Canelles, en la estación de ESO Móvil. Superstore Motostream, para que usted compre las llantas que necesita para su moto. Pregunte y verá que es más barato, lo reto que sea así. Seguimos en impacto. Saludamos a esta hora a todos los amigos que están en Ocaña, en sintonía, porque nos están reportando bastante, el profesor, rector del Colegio Normal Superior, también está sintonizándonos en este momento, Leni Gutiérrez, también está en la sintonía. Muchas gracias. Veamos cómo en Barranca Bermeja, estos dos ratas estaban atracando a las personas, intimidándolas con un arma de juguete, pero lograban cometer su cometido, porque cuando uno lo están atracando, uno le pregunta, oiga, ¿es armas de juguete o no? A esos ratas hay que darles por lo mismo, y hay que quemarles la moto. La Policía Nacional capturó a dos personas que con un arma de juguete intimidaban a la comunidad del barrio Galán. Dos hombres son capturados en el barrio Galán, detrás del hospital regional. Estas personas, ya por señalamientos propios de la comunidad, eran quienes venían a bordo de una motocicleta boxer, negro y verde, venían afectando la tranquilidad de la ciudadanía, la seguridad de la ciudadanía, utilizaban un arma de juguete, un arma neumática, para cometer este ilícito. Cinco personas habían sido víctimas de estos ladrones que por medio de una motocicleta alquilada implantaban temor en el sector. Aquí aplica una modalidad donde la moto la alquilan, y eso también evade algunos controles. Esta moto es alquilada dentro del transporte informal que se presenta en algunas ocasiones, pero la gran mayoría de estas motos que están siendo alquiladas están siendo utilizadas para cometer ilícitos. La recomendación para los propietarios de estas motocicletas es tener en cuenta a quién le están prestando o a quién le están alquilando la motocicleta, puesto que se pueden ver en acciones penales. Los sujetos fueron capturados y dejados a disposición de las autoridades competentes para ser judicializados. ...taxistas a quienes les alquilan las motos, pero, señor comandante de policía de la estación Norte, nuestro amigo mayor, se me olvidó el nombre del mayor, bueno, comandante de policía de la estación Norte, hay que mandar unos policías y ojalá de civil, porque algunos mototaxistas están saliendo del sector de Puerto Rico, que queda por el lado de la UIS, por la parte de arriba del parqueadero, otros se están saliendo por el caballo de Bolívar, otros se están saliendo por aquí, por el lado del estadio, creo que es la calle Novena, si no me equivoco, es esa, bueno, más arriba de la UIS, de todas maneras, por el lado de detrás de la cancha Marte, abajo de la cancha Marte. Están saliendo, y como los niñitos y niñitas que van para el colegio, que van para ahí, para el colegio, ¿cómo se llama? El tecnológico, y para otros colegios, para el Santander, imagínese usted que esos miserables mototaxistas sin llevar ningún tipo de arma ni nada, sino solamente están con la camisa, chino, entrégueme el celular, entrégueme el celular, lo le disparo, lo chuzo, y algunos tienen armas, hay que coger a esos ratas, mototaxistas sin vergüenza, si los mismos mototaxistas deben ir a darle duro a esos ratas y quemarle la moto, porque ¿cómo es posible que ofreciéndose como mototaxis? Pero cuando ven qué pasa a los niños, entonces a los niños se les mandan a robarle los celulares y le están robando los celulares. Increíble, pero muchos amigos míos, muchos deportistas se han dado cuenta y pero lamentablemente tienen que grabar, tienen que mandarme las placas de las motos para empezar a darle duro y que los mismos mototaxistas, algunos que salieron del mundo de la delincuencia, algunos que eran atracadores, que eran malosos y que yo los conozco, que ya no están haciendo eso, tienen que ir y darles duro a esos miserables que están robando a los niños. Lleven las placas de la moto o ustedes mismos, váyanse para allá, háganse los pendejos que están haciendo que van montando una estación de mototaxia y vayan y ajusticien a esos mismos desgraciados mototaxistas que son ratas, que ya no son lo que eran ustedes, porque ustedes ya son personas de bien y están ofreciendo un servicio, pero son ratas porque están robando a los niños, claro, se aprovechan de que los niños son inocentes y de que las niñas y los asustan y a veces no tienen nada y les roban los celulares miserables. Esos mismos hay que darles y la policía también, hay que darles duro a mis ratas miserables esos. Saludo para los amigos del litografía y papelería Claudia, José Antonio Amaya. Don José Antonio, me quedé esperando las imágenes del restaurante de donde el Cocio y estuvimos comiendo paella el sábado almorzando una paella marinera espectacular, qué delicia. Yo los invito, el restaurante Cocio queda ahora en la calle 20 entre carreras 27 y 28 subiendo, o sea, usted pasa el mesón de los pícaros como hacia la UIS y dos cuadras, ah no, la siguiente cuadra, una cuadra después del mesón de los pícaros, la que es subiendo, ahí sube usted y casi a la mitad de la cuadra encuentra donde Cocio, qué delicia. Saludos para Jesús Alirio Cocio y para el amigo José Antonio Amaya quien va a comer allá. Seguimos en impacto. ¿Qué pasó? Me quedé esperando la imagen. Bueno, estación de servicio La Unión, EDS La Unión en la carrera 17 calle 45 le tiene a usted la gasolina más económica de Ucaramanga, la mejor medida. Además, todos los servicios lavado, despinche, monta llantas, cambio de aceites, venta de sodas, todo. En la estación de servicio de la Unión, carrera 17 calle 45, diga que va de parte de José Velázquez, porque los buenos, buenos, como Germán Torres Prieto que fuera director del NAS van a tanquear echar gasolina allá porque es confiable y si dice un galón son cuatro litros, no tres litros y medio como están robando en algunas partes por falta de controles de la Secretaría de Gobierno. Doña Adela, le está quedando grande la Secretaría de Gobierno, Doña Adela, qué mal, la señora Secretaria del Interior de la Alcaldía de Rodolfo Hernández, no la veo muy operativa, le hemos dado donde están vendiendo repuestos de motos robadas, donde están aparentando ser mecánicos, están vendiendo vicio también, están metiendo marihuana y está llegando muchísima perica y bazuco y la señora no ha actuado, no han montado el operativo con el general. Oiga, con razón, porque es que si tenemos a personas, a funcionarios que muestran ineptitud, qué vergüenza de ciudad. A mí me haría vergüenza decir que soy secretario del despacho del alcalde si no soy capaz de operar bien, grave, ¿no? Por eso cuando yo sea alcalde los míos tienen que funcionar y el que no funcione para afuera, así Germán Torres Prieto sea amigo mío y yo lo nombro secretario del interior de Bucaramanga, porque voy a ser autónomo porque ustedes nos van a dar el poder. Somos 385 mil motociclistas, necesitamos 100 mil firmas, con 100 mil firmas de 285 mil que votan aquí en Bucaramanga, con toda seguridad que seremos alcalde, porque quién firma, quién no firma o quien firma por José Velas que vaya a decir después que no vota. Hasta el suegro de Germán Torres Prieto va a votar por nosotros, el nono, ¿cómo se llama? El nonito, don... General Nuno. ¿Cómo? General Nuno. Seguimos en impacto. En Florida Blanca, mire lo que ocurrió. En Florida Blanca, miren esta, mostremos las imágenes, mostremos las imágenes. En Florida Blanca ocurrió este gravísimo accidente de tránsito. ¿Por qué razón? En la autopista Florida Blanca Pidecuesta. Porque el conductor de esta motocicleta, llamado Stader Pineda Pinzón, transitaba a alta velocidad, al parecer le ganó la curva, conducía sin casco y según lo que dice en el video, iba borracho. Qué mal, porque había peleado con la novia. Escuchemos el video desde el comienzo. Escuchemos el video desde el comienzo. ¡Ah! ¡Qué gonorrea! ¡Uy! A mí me acabo de pasar allí, pero venía toda mierda, hueón, venía sin casco el chino. Sí, venía harto, porque como más. ¿Viene de cabecera en casco, chino? No, me pasó allí en casco, hueón. No, pero me pasó ahí yo... ¡Ah! ¡Qué gonorrea! Pobrecito hueón. Usted disculpa las palabras que se dicen allí, porque hay gente que no sabe hablar decentemente, si no hablan es como los ñeros. Pero vea, lo cierto es que el muchacho es que iba a alta velocidad, iba sin casco y al parecer iba borracho. Pero, ¿quién es este muchacho que se mató? Es Neider Piñeda Pinzón, que se mató el viernes a las 11 de la noche. Bueno, este es... Uy, no pasemos a imágenes. Rápido, rápido, rápido. Adelante. Escuchemos el audio. Escuchemos. Es una motocicleta MT-03, como usted fuera a apreciar allí. Este es Neider Piñeda... ¿Qué? Demuéstreme la otra imagen. Es Neider Piñeda Pinzón. Aquí, cuando estaba con su novia en una motocicleta MT-03, no es una moto de alto cilindraje, es una moto de cilindraje medio. El muchacho... Estas motos son peligrosas. Cualquier moto, así sea una ñereca y la que sea. Pero, si la moto no la apreciamos bien, vea, este muchacho es tan jovencito, 23 años, 22 años, y se mató por una irresponsabilidad. Unos dicen que era porque había peleado con la novia y tenía dificultades. Entonces, por esa razón, el muchacho dice que ese día en la reunión que salió con el club de amigos de las motos esas, no recuerdo cómo se llamaba el club, lo cierto es que arrancó a mucha velocidad, le quedó grande la curva, iba sin casco, se pegó contra la baranda y la moto cayó al otro, en el otro carril de la autopista. Seguimos en impacto, grave, grave la situación. Muchos jóvenes se están matando. ¿Por qué? Porque son irresponsables. Se comen los semáforos, se pasan por los separadores. Piensa que nunca les va a pasar nada y que nunca los van a sancionar. Y después sí lloran cuando quedan cuadrapléjicos, quedan en una silla de ruedas, quedan chengos, quedan cojos. Gracias a Dios se mueren, aunque no debería ser así, pero gracias a Dios se mueren porque no ponen a sufrir a la familia ni sufren ellos en vida. Pero es para que aprendan a ser responsables muchachos que compran una moto. y menos mal que ahora con el cuantico de las licencias ahora van a cambiar las cosas. Seguimos en impacto. Yo hoy almorcé en restaurante en mi viejo sazón. Germán Torres Prieto tiene que ir a comer de lo bueno, tiene que aprender a comer sano, aprender a comer caserito, no a comer en restaurante fino, sino en un restaurante donde sea bien rica la comida, donde sea delicioso, tenga el toque casero y además muy barato. ¿Cómo le parece a usted un almuerzo en siete mil o ocho mil pesos? ¿Cómo le parece una cachama de estas de más de dos libras en sólo veinticinco mil pesos? Usted queda espectacularmente lleno. Un pedazo grande de carne así oreada deliciosa con esas cebollitas y todo. Una delicia el restaurante mi viejo sazón que queda en el parque de la Concordia en la carrera 22 con calle 49 frente al parque de la Concordia en toda la parada de la estación de Metrolínea por la carrera 22 queda el restaurante mi viejo sazón que va a abrir el 20 de julio el jueves el día del desfile hay almuerzos corrientes no perdón hay almuerzos ejecutivos solo almuerzos de la carta no van a haber corrientazos pero es que los corrientazos valen siete mil ocho mil pesos y una media porción de carne a la dianera o carne oreada o carne fresca o hígado o pescado imagínese usted vale diez doce mil pesos ahora la porción completa vale veinte mil pesos dieciocho mil usted no almorzaría allá este es muy tacaño definitivamente sino almorzar allá sinvergüenzas bueno 20 de julio me dice Lady y ahí André Falcón en Bucaramanga por falta de autoridad en el centro de la ciudad los vendedores ambulantes que desorden que basurero el que dejan por falta de autoridad que no hay agentes de tránsito no hay grúas y tampoco hay policías ni funcionarios de espacio público especialmente los sábados increíble pero la cantidad de vendedores ambulantes sobre los andenes zorra sobre las calles los como se llama los piratas se parquean en toda la esquina miren estas imágenes entonces el alcalde para que quiere poner dizque dizque pico y placa en el centro no sea sinvergüenza alcalde mire bien las narices como usted dice mire bien las patas por donde camina para que vea que camine por el centro que son los piratas los que forman trancona desafortunadamente hay policías comprometidos con su función que no es la función de ellos regular sino vigilar y están mejorando el tránsito sin embargo por falta de autoridad vea ese carro rojo ese pirata parqueado allá el conductor parqueado ahí estacionado recostado en el carro el policía no puede hacer nada puede correrlo pero no lo puede inmovilizar no lo puede sancionar ¿por qué? porque no es autoridad de tránsito ¿por qué? porque Miller Salas que ha demostrado una total ineptitud le quedó grande el puesto yo pensé que como él era chiquito era muy capaz pero le quedó grande el puesto al director de tránsito es muy grande por él tiene más cartones de un tugurio tiene más estudios que no le sirven para un carajo porque no aplica el sentido común ni ponen a trabajar a la gente vea carrera 16 frente a la plaza de mercado central el desorden gracias a Dios hay policías comprometidos que están haciendo las cosas bien pero hay mucho pirata mucho desordenado mucho carro particular que inclusive se estaciona a formar trancón mucho mototaxista hay que pararle bolas a eso también porque si están haciendo desorden hay que darle duro hay otros que sí trabajan como deben trabajar y efectivamente hacen las cosas bien seguimos en impacto el mecánico el servicio técnico para que usted pueda Germán Torres usted dijo que tenía la moto perdón que tenía la camioneta el carro que le estaba perdiendo fuerza es que la correa de tiempo hay que cambiársela cada año porque cuando se estira pierde fuerza el carro y entonces usted está gastando más gasolina está dañando los pistones está pasando puede pasar más aceite inclusive por eso llame al 317 apunte ese teléfono en el celular sea obediente 684-4508 para que inclusive si usted tiene en su garaje todo ahí en su carrito pues allá mismo se lo van a arreglar 317-684-4508 le hacen limpieza inyectores le preparan el carro para la revisión técnico-mecánica no se los diga que debe hacerlo en sede a la isla tenemos otros el consultorio odontológico familia donde el doctor Mesías León y el doctor Edinson León junto a la iglesia del perpetuo socorro a mí estos dientecitos me valían 6 millones de pesos porque yo me los partí en un accidente estaba afiliado a la clínica a sonreír porque era afiliado a la clínica a sonreír dice que me hacían el 50% de descuento me salían 12 millones pero dice que como yo era afiliado y pagaba me salía 6 millones me fui para allá para consultorio odontológico familia al lado de la iglesia del perpetuo socorro en la carrera 17 con calle 51 y me valió 3 millones de pesos una prótesis una calza imagínense tan baratas una resina de fotocurado en fin su mamá su abuelita o el tío de pronto se le daña el casé que ya está desgastado pues vaya llévelo allá a consultorio odontológico familia para que le cambie la prótesis y pueda tener una mejor calidad de vida saludos a esta hora para Caterina y Mendoza y Andrés Vargas que ven impacto y que están sintonizándonos a esta hora al profesor Luis Alfonso Pavón García Edilma Lázaro a Raúl Lázaro y Josué Lázaro que nos están sintonizando también a Pedro Chaparro a Vianey Pavón a Mercedes Pavón bueno a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora veamos como en Cúcuta Pedro Antonio Tolosa Vargas Marta Liliana Ortiz Rodríguez ambos de 32 años entre Rodríguez 25 integrante la banda distorsionista Los Sevilla fueron capturados pero primero veamos la noticia ahora le muestro las fotos de los ratas de frente porque hay que mostrar las fotos de los ratas así de frente Pedro Antonio Tolosa Vargas de 32 años de edad residente del barrio Carora en Cúcuta Marta Liliana Ortiz Rodríguez de 32 años natural de Bucaramanga y Andrés Rodríguez de 25 años residente del barrio El Salado fueron las personas puestas tras las rejas por extorsionar a comerciantes en Cúcuta de acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional a través de labores de inteligencia esta red conocida como Los Sevillas exigían sumas de dinero a través de llamadas telefónicas o visitas a los comerciantes tenderos y trabajadores independientes de la Central de Abastos de Cúcuta El trabajo investigativo de la Policía Nacional determinó que desde hace un año estas tres personas llegaban hasta las casas de sus víctimas para exigirles el pago de las cuotas que iban desde los 300 mil pesos hasta los 500 mil pesos semanales a cambio de no atentar contra su bueno esta rata la vieja que ustedes ven ahí es de Bucaramanga rata extorsionista sin vergüenza queriendo hacerse rica vea esta es esta es la vieja está judicializada estos otros tres unos son de Ocaña uy que pasó y otros son del mismo de Cúcuta y otro de un pueblo cercano pero vea la vieja es de Bucaramanga extorsionistas capturados yo no estoy diciendo mentiras las nueve de la noche treinta y nueve minutos saludos y seguimos en impacto saludos para Jorin de Vels en Bélgica que nos está sintonizando también para Omar Omar Kruk de Trabaja de la Sad Miller no sé en qué país está el hombre lo mandan para Alemania para Rusia para muchas partes el hombre está en cualquier parte siempre está habiendo impacto Germán Quintero dice que él pone varios votos y se presta para ir a recoger firmas para que José Velázquez sea alcalde porque no nos vamos no lo vamos a ningún político ningún partido político es por firmas que nos vamos a inscribir vale doscientos millones la póliza hay cinco grupos económicos cada grupo económico pone doscientos millones de pesos para que José Velázquez sea alcalde le dije a un amigo y el amigo me dijo yo pongo los mil millones de pesos mil millones de pesos y usted le lleva la mitad de la campaña ya hecha a cualquier otro candidato no es más sino promoverlo y recoger la firma si usted es alcalde porque ¿quién no vota por usted? además no es fácil para la alcaldía porque en el tarjetón del consejo aparecen cien números con cantidad de partidos en cambio en la foto en el tarjetón para la alcaldía aparecen cuatro candidatos con el nombre y la foto y ¿quién ve José Velázquez? los que me cargan broca votemos por este desgraciado ¿qué es lo que va a hacer? bacano manejar 683-2500 le llevan el SOAD original a su casa diría en datáfono para que usted lo pague con tarjeta de crédito si no tiene toda la plata y lo pueda pagar a cuotas por eso también el manejar realice con nosotros el curso de conducción con licencia 683-2500 diga que ande parte de impacto grupo manejar bien mi amigo Germán Quintero Germán Choquintero saludo para el señor oficial Rueda que nos está sintonizando Alejandro Porras Sánchez Alepozán Don Marlio Méndez Nicol Chacón Edwin Ortiz Cacaíto Elber su hermano Alejandro Galvis el periodista Edgar Montes también el periodista el sargento Castillo Aririo Mantilla presidente de los renegados Cristian Velasco productor de televisión Félix Francisco Rueda el gato Félix también nos está sintonizando ¿con qué vamos nuestros televidentes? pero no vamos con los que pagan la comida los que pagan aquí los que le pagan a usted también el sueldo aquí estamos con nuestros amigos de Motostream Motostream que queda en la carrera 22 con calles 30 y 31 todos los servicios para la moto usted tiene una moto en duro vaya a compre la llanta ya tiene una moto scooter vaya a compre la ya tiene una moto de alto cilindraje también cualquier tiene una cuatrimoto Superstore Motostream en la carrera 22 con calles 30 y 31 servicio garantizado en todo hay descuentos en todo si van de parte de impacto tienen un detalle especial digan que van de parte de impacto cuando vayan a comprar las llantas el cambio de aceite que le dan gratis la lavada si cambia el aceite los filtros los frenos los discos para frenos accesorios todo en Motostream Superstore ahora si veamos como en el barrio Mutis Juan Carlos Pinto Juan Carlos Pinto es el dueño del gimnasio del Mutis yo no tengo nada contra el señor lo cierto es que él este señor acuerpado y grandote le pegó a ese muchacho de azul que es un peladito un adolescente porque el pelado le cobró porque le estaba cuidando el carro y el tipo dijo que no que el carro se cuidaba solo no se como es lo que pasó ahorita les cuento todo lo cierto es que como era acuerpado y grandote pues todos los acuerpados y grandotes a veces son montadores tiene uno que ser humilde y el muchacho a veces lo cierto es que también que muchos de los que cuidan carros son groseros aquí la discusión aquí hubo todo y escuchemos que pasó al fin y como lo agrede de manera miserable y salvaje porque a veces son bocones los muchachos los muchachos los muchachos Déjenme el micrófono abierto allá y el audio. Lo cierto es que ahí el muchacho va diciendo algo que no le va a pagar y que no se queda más y grosero. Y el tipo pues, como es un cuerpado grande, se le va y lo agrega de manera salvaje. Escuchen ustedes. El muchacho sigue alzado, encartonado. Y el otro pues no se aguantó. Vean ustedes la reacción del grandote contra el pobre lagartija esa. Bueno, el grandota le decía que se callara, que ya no molestara más, pero el chiquitín siguió jodiendo. Y espere un momentico, ¿cómo le pegó fuerte? Un poquitico más atrás. Miren cómo se fue y le dio, vean. Salvaje. Es cierto que estos ñeritos hacen las cosas mal, son groseros. Pero está muy mal que una persona de esas hable como un desechable, que hable como una gente que no no sé qué y qué tal y qué madrazo. No, porque los pelados a veces estos son groseros, son alzados. Y cuando uno les dice cállese, yo no le quiero pegar, cállese, quédese callado. Pues siguen alzados, pero tampoco es la forma de responder y agreír de esa manera a un muchacho. No, no sé, me parece que no. A mí, claro que a mí me ha tocado, doctor Alfaro, usted que se ha dado cuenta que muchas personas a veces les dice uno cállese, hermano. No puedo encontrar uno porque uno tiene unos amiguitos así como los de Pedrito, así grandecitos. Y sabe uno defenderse y está entrenado. Hermano, cállese, yo no le quiero pegar, no sea ofensivo. Y siguen, y siguen, y siguen. A veces a uno pues también le toca ir y medirle los 40 para que aprendan a respetar. Porque si no respeto, no le enseñaron en la casa a respetar. Yo también soy de los que le enseño a respetar, pero tampoco a una lagartija. Bueno, es que a veces sí uno se ve obligado porque le toca. Lili Carrillo está en sintonía. Llorano y Rincón, Andrea Rocío Castellano Rueda, Elizabeth Martínez Gómez, López López, Fabián Duarte, Viana Guerrero. Todos los que están sintonizándonos a esta hora el programa Impacto, el defensor de la familia del transporte. ¿Quiénes más? Edwin Daniel Querez, Vera, Hugo Adesandra Afanador, Elizabeth Martínez Gómez, Carlos Vázquez, Silvia Alejandra Garrica Núñez. Bueno, todos los que nos están sintonizando en este momento en Impacto. Veamos cómo también ahora en Pisa Sanita usted puede comer delicioso la pizza mexicana, la pizza ranchera, la pizza de camarones. Doctor Alfaro, hay que ir a comer algo rico. Vaya a la carrera 24, con calle 24. Hágase invitar por el vecino de Pizzería Sanita, que es el doctor Germán Torres Prieto, para que entre amigos le sepa mejor la pizza. Pizza deliciosa, 31 mil 990 pesos vale esa pizza, deliciosa. Pero ¿por qué está tan pequeña la imagen? Tiene que arreglarla, Julián, pero hay que llegar temprano. 6-34-03-76, 3-16-8-25-44-48, que usted puede ver allí, pizza para todos los gustes. La respuesta para todos es una deliciosa pizza de pizza sanita. A mí dicen que diga pizza, que se dice pizza. Pizza no, porque no lleva P, no dice P-I-P-E-Z-A, sino es pizza, es doble Z, pizza, no pizza. Mucha gente dice pizza, hay que aprender a pronunciar, porque es un vocablo extranjero, pero hay que aprender a pronunciar. Escuchó, doctor Carlos Alfaro, aprenda. Seguimos en impacto. Miremos ahora cómo en el barrio Ciudad Bolívar, este sujeto hoy, me pasé una imagen, atracó a una señora. Este rata arrancó a correr como todos los cobardes después de que roban, robó a esta señora y a este niño. ¿Y qué pasó? Pues un policía que iba a decir, hizo disparos al aire y el rata se asustó y enseguida los policías llegaron a una reacción oportuna del CAI de ahí de Ciudad Bolívar y capturaron a ese rata sinvergüenza que quería seguir haciendo de las suyas. Qué bien, por la policía y por los ciudadanos que son solidarios. Una pausa y después de la pausa más información aquí en Impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. Pisa Sanita en Bucaramanga. Pisa Sanita, los mejores momentos, disfrútenlos en Pisa Sanita. Pisa Ranquera, 30 mil 400 pesos. Pisa Mexicana, 30 mil 400. Pisa para todos los momentos, el mejor sabor. Pisa Sanita, 634-03-76. Domicilio, mil pesos a cualquier parte de la ciudad. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilio, 685-1588. Los esperamos. Floría Blanca, cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Forplaz, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplaz. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Saludo motero para los salientes que están con nosotros en Valledupar. Yamile Díaz. También en Bogotá nos está sintonizando John Alexander Torres González. Laura Marcela Carrillo está en sintonía. Carlos Vázquez dice que nos quitaron TVC en Claro. Pues afilias a otro sistema que sí tenga Televisión Ciudadana. Ana Guzmán también nos está sintonizando. Gracias. También saludo para Fernando Rodríguez Ojeda. A Morocho Freddy y todos los amigos que están sintonizándonos a esta hora. ¿Quiénes están sintonizándonos por Facebook? Julián Pacheco. Ahí rapidito. ¿Ya están ahí? ¿Quién? No, bueno, no está preparado. Entonces más adelante. No, vamos con noticias. Veamos cómo en Bucaramanga, cerca de la estación de Metrolínea de la UIS, este muchacho iba en la moto con un perro y se cayó. ¿Por qué? Por remula. Porque o va manejando o va teniendo el perro o va hablando por celular. Pero no puede hacer las tres cosas al mismo tiempo. Otra vez, del comienzo, del comienzo. Qué caída tan estúpida, ¿no? Otra vez, otra vez. Va y ¡pum! El perro voló lejos y que le voló. Ay, Dios mío, eso le pasa a uno por remula, por ir descuidado. Seguimos. ¿Qué vamos con nuestros anunciantes? Vamos rapidito. Usted tiene que estar trucha más trucha porque lo veo hoy como que llegó como con bajitos bríos. Bueno, aquí está. CDA La Isla. Solo aquí, en CDA La Isla, obtiene el certificado de revisión técnico-mecánica. Lunes a viernes de 7 de la mañana, 6 de la tarde, sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde y domingo de 8 de la mañana a 12 de la noche. ¿Dónde queda CDA La Isla? La calle 52 con carrera 17 junto a la iglesia El Perpetuo Socorro. ¿Reciben todas las tarjetas de crédito, todas las tarjetas débito? Germán Torres, ¿ya miró usted que su revisión certificada esté en buen estado o que esté vigente? Si no lo ha hecho, vaya o recomiende a sus amigos que vaya a CDA La Isla, junta a la iglesia El Perpetuo Socorro y diga que va de parte de impacto. Seguimos. Miramos cómo en Ocaña, en los barrios Torcoroma y Santa Lucía, fueron capturadas estas viejas. ¿Quiénes son? Una cucha que tenía en la tienda, mírela. La más cucha, la más veterana de todas. Recójalo porque se ve muy gorda y esa señora no es tan gorda. Esa señora es... La foto quedó mala. Hay que arreglarla, ¿no? Hay que recogerla, Julián. Pero es que me gusta que llegue a las 8 de la noche. Porque hay que mirar, hay que arreglar fotografías. Y esta señora fue capturada en el barrio Torcoroma. Se llama Elisa Rodríguez Oviedo, conocida como la abuela natural de Ibagué. 68 años de edad. Oiga, tenía una tienda y en la tienda vendía bazuco, marihuana, vendía de todo, hasta que la pillaron y la capturaron. Y también a Mildred Paredes Quintero, conocida como la Chiqui, quien también vendría droga en Ocaña. Seguimos. En Bucaramanga los policías están bien comprometidos y ayudan a espejar el espacio público. Mire usted. Pero esto es en la carrera... Perdón, esto es en la calle 34, carrera 17. Mire, ventas ambulantes que no dejan pasar a nadie. Y este tipo, este pirata carro blanco y el pirata que está estacionado allá, que es de placas, que usted lo va a ver, que lo maneja ese señor de gordita. Tenían parqueado el carro en toda la esquina. Y qué trancón que formaron con los piratas parqueados en la calle 33. Mire, la 34 despejada bajando. La 17 despejada, pero de ahí para arriba, la 17 hacia el norte y la 34 desde la 17 hacia la 19 hacia arriba, totalmente congestionada. ¿Por qué? Porque estos señores, los piratas, las ventas ambulantes, la falta de autoridad del alcalde ha hecho, pues, que, hombre, la vía se congestione. Toda la ciudad anda mal. Escuchemos las placas de carro para que lo veamos. Y la vía totalmente despejada. Y un tremendo. Los estacionados de todas partes. Mire usted todo lo que se forma. Claro, es ese 038 de la cadera, mal estacionado. En toda la esquina al lado de la sombrilla. Y la vía totalmente despejada. Bueno, dejémosla allí. Venga, Julián, porque tenemos más noticias y no le cansamos a pasar todas. Es otro accidente grado de una tractomula y más que le vamos a pasar más adelante a todos los televidentes. Entonces, en la vía, ¿cómo se llama? En la vía Socorro, mire este accidente tan grave que ocurrió. ¿Qué pasó? Este muchacho de 19 años se acababa de graduar. Estaba estudiando en la universidad, ya se estaba preparando para la vida. ¿Qué pasó? Pues tomó una curva a muchísima velocidad, le quedó grande, le invadió el carril contrario al camión y se extrañó de frente contra el camión. El camión le pasó las llantas por encima. En una de las fotografías, ustedes van a poder apreciar, ya la tenemos, mire la otra foto, mire el cuerpo del muchacho como quedó. Ah, tremendo. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad. Pedro José Gómez Mateos, de 19 años, hoy estaba cumpliendo los 19 años. Hoy cumpliría. Ese accidente se presentó ayer y ayer fue que murió. Señoras y señores, ya son las 9 de la noche, 55 minutos. Se nos acabó el tiempo aquí en Impacto. Seguimos mañana, tenemos mucha información. Por favor, denle compartir en su Facebook al programa Una Vez Lo Vea. Que Dios los bendiga. Julián Pacheco en la producción máster de Televisión Ciudadana. Juan David Rojas en las redes sociales. Y José Velázquez Perena, la dirección general. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, moteros, y muchísimas bendiciones. Que descanse. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.